¡Hola! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a Saga Edge World. Estamos aquí de nuevo en otro unboxing de un juego que se ha hecho de rogar. Estoy hablando, como podéis ver, por el título, por mi camiseta y por esta edición limitada de No Man Sky, ¿vale? Este juego de corte independiente que ha tenido muchísimos problemas a sus espaldas, que incluso los desarrolladores Hello Games tuvieron la idea de tirar por la borda el proyecto y de cancelarlo, pero al final ha salido a buen puerto y de momento, aunque obviamente hay gente que no le está gustando de todo el título, sí hay otros que lo están alabando. Y bueno, si alguien de Sony me está viendo, me gustaría que cuando empaquetárais las ediciones coleccionistas no hicierais como lo que pasó con la edición de Uncharted de Nazan Drake Collection, que llevaba una pegatina aquí en el lado y cuando se la quitabas quedaban muchos restos de pegamento. Yo la verdad preferiría que se metiera dentro de un blister de plástico o algo así, porque luego para quitarle el pegamento y demás pues hay que llevar mucho cuidado, estar ahí con acetona y eso, porque con el tiempo ese pegamento que se queda aquí pues se queda feo, ¿vale? y se queda feo y puede deteriorar la caja de la edición coleccionista. Como veis, el formato es muy bonito y a la vez discreto, es como una especie de diario, no tiene la típica forma de otras cajas de PlayStation que directamente llevaban o en la parte de arriba o en el lateral una abertura y tú sacabas los discos, pero la verdad es que está bastante bien, muy bonito. Y la edición contiene el Stealth Book, una especie de cómic y un relato, un relato escrito, y aparte también lleva un libro de arte, ¿vale? Todo, como veis, envasado en esta edición. Así que vamos a abrirla y voy a mostraros cada cosa con más detalle. Bueno, en esta toma, en primera persona, podéis ver con más detalle el formato que os comentaba, de caja libro, muy bonito. Aquí podemos ver los contenidos e imágenes del juego. Vamos a abrirla, ¿vale? Sería por aquí. Como veis, tiene una especie de contraportada, la propia caja, también con un elemento del juego que no sé qué es. No he querido tampoco informarme mucho sobre el título, solo he visto un par de trailers, de gameplay y demás, y ya pues llego totalmente virgen al lanzamiento. Esta es la Stealth Book, que también regalan en algunos comercios con la edición normal, si la reservaste antes de X fecha, y que también incluye, como veis, la edición limitada. Lleva las letras en relieve, este elemento también, muy bonito. La verdad es que está genial, genial, genial. Me gusta mucho el formato. Luego tendríamos por aquí el disco y una hoja con un código que lleva un tema y varias cosas para el juego. Y como veis, la contraportada de la Stealth Book es la de la edición normal. Otra curiosidad, ¿no? Que así por lo menos podemos tener ese contraste de colores del disco dentro de la propia caja. Es un diseño curioso. Luego tenemos por aquí este cómic, que también he leído que lleva una pequeña historieta, pero no en formato cómic, sino que llevará quizás algún capítulo. Aquí veis, Cargo, vale. Cargo, el cómic que está en inglés, como podéis comprobar. Nos cuenta la historia de este personaje. No sé si en el juego habrá también otros aventureros, ¿no? De otras razas que interactuarán con nosotros. Como digo, no me he informado casi nada del título. Solo he visto un par de vídeos. Vale, luego tenemos aquí la historia. Se va, imagino que esto será parte de una historia más larga, ¿no? Que luego irán sacando. Vale, cenizas. Ah, esto es lo que comentaban. La pequeña historia, que como veis es totalmente redactada. Y imagino que tendrá alguna imagen para relatarla. Sí, una imagen muy estremecedora, ¿no? De estas súper cucarachas persiguiendo al personaje. Y bueno, pues esto sería el cómic. Luego me lo leeré. Y luego tendríamos, en último lugar, el libro de arte. El libro de arte que es de estos pequeños. Imagino que también formará parte de un libro de arte más grande. Serán ilustraciones y demás que han seleccionado de otro libro de arte más grande, como suelen hacer. Y aquí pues tenemos escenarios, que la verdad es que son preciosos. Tengo ganas de encontrarme planetas habitados de estos grandes. Y ponerle alguno, ya que estamos Saga Elks World, ¿no? Como el canal. Aquí varios bichillos, varios animales. Hay peces y de todo. Esto sí lo he visto en un gameplay que podías nadar y demás. Muy chulo. Ah, pues mira, vamos a tener una fauna muy variada. Y estos personajes. Vale, pues sí. Efectivamente, mi desinformación de antes ha dado sus frutos. Y ya me he spoileado de que hay otros personajes alienígenas. Las naves. Muy chulas. Me imagino que podrás hacer naves de estas súper tochas, con diseños ahí muy excéntricos. Pero ya cuando tengas muchas horas de juego. Luego aquí, más elementos en pantalla. Y portadas del juego, ¿vale? No Man's Sky. Y eso. Y nada chicos, pues hasta aquí el unboxing. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora mismo me pongo a jugar al juego. Voy a echarle muchísimas horas. Y como imagino que será un juego prácticamente infinito. Cuando ya más o menos yo vea que le he echado las horas suficientes para descubrir prácticamente todos los detalles que ofrece el juego. Pues me pondré con el videoanálisis y a ver si lo tengo pronto. Así que nada chicos. Lo dicho. Un saludo. Y ya sabéis. Dale like. Seguidme por las redes sociales. Suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.